El perrito se fue de casa y venó a brillar de la luna Porque vi una perra alzada que quería que pide alguna APD perrito malvado agarras caravana a volver rebamado El perrito se fue de casa y venó a brillar de la luna Porque vi una perra alzada que quería que pide alguna Le vieron a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la tira Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado, ay no seas así Mi perrito malvado, ay no seas así Me suelto la correa y te me quieres ir Me suelto la correa y te me quieres ir Y si me suelto la correa ya me pongo pa' la perra Donde está toda la perra que me mueve en su cadera Si te rindo un sobecito pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito, mi interrolo es el pasito Venga cumbia pisando barro, cabana en el grano, viento el caro Puro trajeteo, pistolero, vos sabes que soy cumbiado Si me rimo, atericen lo que ven Puro trajeteo, pistolero, vos sabes que soy cumbiado Si me rimo, atericen lo que ven Y otra vez ¡Cumbia! El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Porque vi una perra alzara Que quería que pide alguna Lo vieron lanzar la fuga por las vías Se notaba que arrancaba ya la tira Las calles del barro ya la conocían Se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado ¡Ay no seas así! Mi perrito malvado ¡Ay no seas así! Me suelto la correa Y te me quieres ir Me suelto la correa Y te me quieres ir Y si me suelto la correa Yo rongo para los canales ¿Dónde está toda la perra? ¡Qué mago de azúcar! ¡Qué ritmo sobecito pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito Mi interrolo es despacito ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga cumbia pisando marro! Todas las negras moviendo un largo Puro trajeteo, piscolero Vos sabés que soy cumbiano Siendo el ritmo ¡Aterique es lo que es! Puro trajeteo, piscolero Vos sabés que soy cumbiano Siendo el ritmo ¡Aterique es lo que es! Muy bien, de esta manera Calentamos el ritmo de un poquito